Soy un pianista en tiempos de guerra Ya no sé qué quieren de mí Ya no sé qué esperan Ya no sé cómo definir toda esta mierda Vivimos en un mundo manejado por el odio y por el miedo Políticos y estados están manejados por dinero Hey yo hermano Mirando hacia el cielo me siento perdido en el medio Con la china que me queda viendo entre las manos Recuerdos que llevo conmigo por dentro Somos música en movimiento Somos música en movimiento Somos música en movimiento Déjame el espacio necesario Una vida entera subida en el escenario El cielo está en la tierra y el infierno en paralelo Y al demonio lo llevamos dentro Lo llevamos por dentro escondido Negro Road hijo puta poniendo cruces en el camino C已经cero a las manos andan abajo en el medio Que le dijeron al video En el camino a la''는ящa unidad más sólida Lo llevamos por dentro escondido en hopefulness Gracias por ver el video